La verdad que la semana ya tiene pocos días para alinear y juntar todos los escándalos, los golpes de efecto. Mira, desapúntate de Netflix, de Prime Video, de HBO, porque lo que estamos viendo con la política es una serie brutal, que cada día hay novedades, parecen esos culebrones venezolanos de los años 80, 90, tipo Topacio. Topacio era venezolano, pues de esos, de esos que duraban a lo mejor, yo qué sé, 15, 20 minutos y sucedía de todo, y luego te dejaban siempre ahí, que cuando acababa el episodio sucedía algo nuevo y te enganchaba para el siguiente episodio. Bueno, la política española se está convirtiendo en esto, porque iba a acabar la semana con la última noticia, la más acuciante, por así decirlo, para el régimen sanchista, que es la imputación del fiscal general del Estado, y parecía que con esto íbamos a descansar el fin de semana digeriendo, ¿no?, masticando un poquito todas las implicaciones que tiene, que son muchísimas, ¿eh?, esa imputación, cuando sin embargo, toma, viene a final de la mañana la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia desestima la querella que interpuso Pedro Sánchez a través de la abogacía del Estado en contra del juez peinado que está investigando a su mujer. Tremendo, tremendo sobre todo porque viene dos días después de que también se desestimara la querella que interpuso la misma Begoña Gómez al juez que le estaba investigando. Esa sensación de soberbia, ¿no?, donde se ha visto que una persona está siendo investigada por parte de un juez, en lugar de servir a la justicia y colaborar con la justicia, mientras va diciendo, fíjate, el marido diciendo que va a colaborar con la justicia, la mujer diciendo en la presentación de un máster que los jóvenes tienen mucho interés en la transparencia, y con esas declaraciones tiene la cara dura de, luego, querellarse contra el juez que les está investigando dónde está la colaboración con la justicia y dónde está la transparencia, sí, lo que tratas de hacer es utilizar los resquicios, los recursos, mejor dicho, los recursos de la administración con el fin de tratar de obstruir al juez que está investigándote por presuntos delitos. Es que esta gente vive en un delirio totalmente disociado de la realidad, tan es así que, no lo voy a leer aquí, lo ha leído Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia, el auto, ¿no?, creo que se llame así, el comunicado del tribunal, que es demoledor, tan demoledor que han salido ya en trompa los ministros diciendo que, claro, no, son, qué raro, qué terminología, qué declaraciones tan singulares, ¿no?, referirse con esa terminología para desestimar una causa, casi lanzando la sospecha de que el Tribunal Superior de Justicia no esté siendo justo, ¿no?, lanzando esas dudas, agrietando las instituciones, cuando, sin embargo, lo que está sucediendo es que lo que más se agrieta y se está agrietando tanto que se va a acelerar su caída es todo ese castillo de naipe, toda esa burbuja que han creado, que ha creado esta pareja que un día se encontró a vivir el cuento de ser presidente de gobierno y primera dama, supuesta primera dama, no existe esta figura en España, y quisieron vivir la vida como si fueran el rey y la reina de un país. Lo llaman algunos los Sanchescu, tan Sanchescu que ahora, aludiendo a los Chausescu de Rumanía, ese matrimonio que se hizo con el poder en Rumanía y mantuvo sumida a la población en un degrado, en la pobreza, en una tiranía, mientras ellos vivían al margen de todo, con todo tipo de lujo, de beneficio, creando una red de acólitos que le permitía vivir al margen de la sociedad, en un mundo paralelo. Quizá quisieran crear ellos una situación, unas circunstancias así en España, pero parece que los jueces no se lo están permitiendo. ¡Uy, qué malos son esos jueces, ¿no? ¡Qué curioso, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo todo se acelera y cómo estamos teniendo señales claras y evidentes que están agrietando todo el sanchismo y harán que en breve todo se va a caer por su peso y la caída va a ser desastrosa, va a ser ruinosa para estas personas. No te quepa la menor duda. Tengo señales evidentes de que esto se está acelerando, basta ver la cronología, y que tal vez no lleguemos a tomarnos la uva con el matrimonio Sánchez en la Moncloa para el 31 de diciembre. Venga, vamos con el vídeo. Así es, mientras pasaba la semana con el Partido Popular y el PSOE que se acusaban mutuamente de... jugaban al Tomás, quien es más corrupto. Además, es muy bonito esto porque los Spiderman tienen los colores del PSOE y del PP, ¿no? Al final son lo mismo, ¿no? Y quizá podrían tener los colores invertidos, ¿no? Uno es azul con debajo el rojo y otro es rojo con debajo el azul. La verdad que muy esclarecedora esta imagen. Fíjate cómo ha ido la semana. Ya llevamos prácticamente... Bueno, hace prácticamente dos semanas se ha detenido a Víctor de Aldama. Ha ido cayendo muchísimas personas. Ha habido un goteo de información. El informe demoledor de la UCO se pide ya también el acta de aforado de diputado de José Luis Ábalos para valorar su posible imputación. Estamos pendientes de ella. Llegará la semana que viene, no me cabe la menor duda. Mientras tanto, las dos querellas que había interpuesto el matrimonio Sánchez Gómez hacia el juez Penado que le estaba investigando han sido desestimadas ambas. La semana anterior, la Universidad Complutense cerró los dos másteres a Begoña Gómez y finalizó la relación con ella. Fíjate cómo todo en cronología es una caída tras otra progresiva. Hace tres semanas, la Universidad Complutense cierra. Puertas a Begoña Gómez. Ella da una pataleta en LinkedIn. La cosa se queda ahí. Dice que seguirá con la asociación de Faun Rising. Incluso la asociación Faun Rising le cierra la puerta en la cara, por lo que yo estuve escuchando también. Se queda prácticamente sola. Después viene la detención de Víctor de Aldama. Inicia el goteo de información. La UCO. Los tribunales que desestiman las dos querellas, tanto la de Begoña Gómez como la de Pedro Sánchez. Llegamos a jueves, miércoles mejor dicho, imputado el fiscal general del Estado. Y ahora estamos a viernes. Fíjate cómo todo ha ido cayendo poquito a poco. Fíjate aquí que aquí lo tenemos. Y al final de la mañana de hoy llega la noticia. El mazazo definitivo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado. Pero la cosa no queda aquí. ¿Por qué? Fíjate, ¿no? Lo que decía. Como todo esto desmiente a un Pedro Sánchez que decía esto hace un tiempo. La hemeroteca está siendo tremendamente demoledora con Pedro Sánchez. Fíjate. Buenos días. Tengo tres preguntas. La primera, tras la querella por prevaricación contra el juez peinado. Si considera que este magistrado, que el juez peinado, está haciendo lawfare. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. Un no caso. Como el viaje de Delsi. Un no viaje. Fíjate cómo se hace la misma retórica. Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del gobierno de España. Ese es un bulo, una mentira. No estaba defendiendo la figura de la presidencia del gobierno de España. Eso es que él se identifica. Un poquito como pasa con el fiscal general del Estado, que ha fusionado su persona y su acción con el rol que desempeña. Una cosa es la figura del presidente, ¿vale? Una cosa es la Moncloa y otra cosa es tu casa. Y otra cosa eres tú, ¿no? Es decir, él se identifica y toma posesión, propiedad de la figura del presidente del gobierno. Por tanto, se legitima, en base a esa figura, a poder actuar impunemente. ¿No? Pues no. Sigue existiendo un Pedro Sánchez, Pérez Castejón, que tiene un DNI como ciudadano cualquiera, que actúa como ciudadano cualquiera y que dentro de su actuar como ciudadano cualquiera puede llegar a delinquir. Pero habrá sido Pedro Sánchez, Pérez Castejón, quien habrá delinquido. No el presidente del gobierno, que él ostente temporalmente esa figura o ocupe ese cargo. Ese cargo no es él. Ese cargo es un cargo alquilado y que tiene que devolver, como aquel que alquila una casa, en perfectas condiciones. Otra cosa que hace uso de esa casa, de ese cargo, para traficar con cosas que son ilegales. Bien, como aquel que te alquila una casa y después está desempeñando acciones delictivas dentro de esa casa. ¿No? Pues, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya, que eres propietario de la casa, o suya, que es la persona que está ocupando esa casa? Pues, aquí es lo mismo. Sigue siendo responsable él. Y él estaba utilizando la figura de la abogacía del Estado para uso particular, uso particular. Porque a él se le citó como marido de Begoña Gómez y no como presidente del gobierno. No lo olvidemos que todo esto surge de un testimonio, de una testificada que se le pidió en calidad de marido de Begoña Gómez y no en calidad de presidente del gobierno. Y, por tanto, él está haciendo uso de la abogacía del Estado para querellarse como presidente del gobierno. El juez le está diciendo, no, no, no. ¿Qué? Yo le cité a usted como marido de Begoña Gómez. Fíjate, ¿eh? Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886. Repito, no 2006, no 1996, no 1906, 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del gobierno de España. Bueno, se defiende la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno, se reclama la separación de poderes, y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, y en segundo lugar, que este gobierno está a lo importante. Pedro Sánchez, a través de este juego, está practicando dos estrategias mezcladas, o una mezcla de las dos. Por un lado está el mimetismo, es decir, yo me camuflo de aquello, de lo que quiero parecer, con el fin de aprovecharme de ello. Es decir, como él está tratando de hacer fusionar el Pedro Sánchez persona física con el presidente del gobierno como persona jurídica. Y son dos cosas diferentes. Que él, ahora mismo, administre como persona física la persona jurídica de la presidencia del gobierno, vale. Pero si él comete un delito, no lo habrá cometido la persona jurídica, sino que lo habrá cometido la persona. Eso es como si un gerente de una empresa comete un delito, un desfalco, y trata de decir que no, es la empresa que lo ha realizado. Trata de diluir su responsabilidad. No deja de ser también una forma de parasitismo. Está tratando de parasitar la institución de la presidencia del gobierno con el fin de extraer un beneficio propio, y es tratar de obstruir una investigación judicial, ir en contra del juez que le está tratando de perseguir. Pero fíjate que, además, aquí, el PSOE llama a sus socios para que impidan la comparecencia de Sánchez por la corrupción. Además, aquí utiliza otra técnica, que es el servirse de los demás como escudo. La técnica que utilizan los terroristas, metiendo a niños o esconderse donde hay niños, porque hay quien le hace de escudo, es parecida aquí en Pedro Sánchez, que va a pedir de avanzadilla que de avanzadilla vayan los ministros, que se quemen ellos, con el fin de él quedarse fuera. Quiere conseguir vender la imagen de que hay un colectivo que le protege, hay un colectivo que garantiza, a través de sus declaraciones, declaraciones de que Pedro Sánchez es una persona limpia. Y tú me dirás, ¿y cómo se prestan a eso? Muy sencillo. Porque ellos también están pringados. Y saben que si cae Sánchez, caen ellos. O están pringados, o son tan inútiles y mediocres que no podrían estar donde están por sus propios méritos con otro gobierno. Por tanto, tienen interés en mantenerle. La clásica técnica de rodearse de los mediocres y de los maleantes, lo he hablado de esto en otro vídeo, con el fin de protegerse precisamente en estas situaciones. Porque esa gente harán para ti lo que tú no estás siquiera dispuesto a hacer para ti mismo, ¿no? Tremendo. Pero además, fíjate que esto va más allá, uno de los jueces que inadmitió la querella de Sánchez pide investigar si incurrió en mala fe procesal. Y esto es brutal. El ABC también lo dice, uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia propone multar a Pedro Sánchez por mala fe profesional en su querella contra el juez peinado. Dando a entender que lo que hizo Pedro Sánchez, de acuerdo con, además, con la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que es demoledora, deja clara esa resolución de que Pedro Sánchez ha actuado en mala fe, ha actuado para obstruir, presuntamente, la justicia. Ha hecho un uso abusivo de las instituciones del Estado con fin particular, ¿no? Por tanto, no solo esto se va a... se ha inadmitido, ¿no? Se ha rechazado esa querella, sino que puede dar lugar, precisamente, a que se active un procedimiento por el que se sancione, además, a Pedro Sánchez. Por tanto, podría ser un doble varapalo. Pero cuidado, porque así como termina esta semana. Pero tenemos la agenda de la semana que viene. Agenda de la semana que viene. ¿Qué nos vamos a encontrar la semana que viene? Más información sobre el caso de Víctor de Aldama. Ahí alguien va a cantar, es evidente, que va a cantar. Víctor de Aldama, en fin, va a querer negociar algo con la Fiscalía con el fin de ver reducida su pena. Aunque la Fiscalía que protege a Pedro Sánchez no querrá negociar, evitará negociar. Esa es otra. Fíjate cómo la imputación del Fiscal General del Estado, con todos los intereses que tiene en esta causa, la persona nombrada por parte del presidente del gobierno, está haciendo que todo esto se está volviendo insostenible. Alguien cantará, alguien pedirá negociar con la Fiscalía y la Fiscalía le permitirá negociar. Lo tendrá que hacer en algún momento, por mucho que trate de hacerle el juego a Pedro Sánchez y ahí es cuando todo saltará. Por tanto, veremos más información del caso de Víctor de Aldama. Veremos también, muy probablemente, la imputación de José Luis Ábalos y, por qué no, incluso, aquí lo dice Guillermo Rocafort, la siguiente imputación por la trama de hidrocarburos del PSOE será la del ministro Ángel Víctor Torres. Acordaos de lo que os digo. Ángel Víctor, calienta que sales, dice Guillermo Rocafort. Los socios de Aldama, nos reunimos con el ministro Ángel Víctor Torres para obtener una licencia de hidrocarburos. Puede ser que Ángel Víctor Torres caiga y puede ser que también, si no es la semana que viene, puede ser dentro de dos o tres semanas. Vamos a ver cuánto va a, digamos, a acelerarse el goteo. La siguiente podría ser incluso Francina Armengol. Va a ser un goteo hasta llegar a Pedro Sánchez. Lo tenemos clarísimo. La cuestión es cuánto se va a acelerar y si todo esto va a suceder, por ejemplo, los dos ministros, bueno, ex ministro Ábalos y ministro actual Ángel Víctor Torres van a ser imputados la semana que viene. Lo veremos. Pero los varapalos no acaban aquí. Inicia también a haber un distanciamiento a nivel internacional, que quizás esto es lo que más le duele a Pedro Sánchez, tanto con la comunidad, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. El debate tituló ayer Meloni von der Leyen excluyen a Sánchez para frenar la emigración en Europa. La cumbre de la Unión Europea discute un endurecimiento en materia migratoria, la aceleración de las expulsiones y los polémicos centros de deportación. Si bien la justicia italiana ha considerado ilegal la deportación a centros en otros países, sobre todo de los menores de edad, sí es cierto que Europa está estudiando posibilidades para que esto sea viable. Y el que va a ser dejado caer en ese sentido, va a ser eliminado de la ecuación, va a ser Pedro Sánchez que no apoya este tipo de cuestiones que sin embargo parece que están uniendo cada vez más a toda Europa y están dejando a Pedro Sánchez solo. Pero es más, aquí tenemos la última, Biden excluye a Sánchez, lo dice OK Diario, Inda, por tanto, no sabemos hasta qué punto esto podría ser verídico, pero tenemos esta noticia. Biden excluye a Sánchez de su reunión de despedida con líderes europeos, cosa que no hizo Obama con Rajoy. Parece ser que inicia a haber gente que no quiere compartir foto con una persona tan supuestamente corrompida o de la que podrían salir tanta porquería, tanta información comprometida en las próximas semanas y quieren evitar precisamente compartir espacio, sitio, lugar con una persona como Pedro Sánchez. Es tremendo todo esto, pero me gustaría llegados a este punto preguntarte qué te parece. Realmente estamos ante un proceso de aceleración, tú notas que las cosas están sucediendo cada vez más rápido y sobre todo, ¿te has dado cuenta de que de tres semanas a esta parte solo ha habido noticias negativas para el presidente del gobierno y su entorno, para el gobierno mismo? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Cuáles van a ser la próxima? Vamos a hacer una apuesta. Escrime en los comentarios, me gustaría que me dijeras, esa va a ser la consigna para este vídeo, que comentemos en los comentarios cuáles creemos que serán las siguientes medidas, los siguientes golpes le llegarán a Pedro Sánchez, ¿no? ¿De dónde le llegarán y en qué consistirán? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Bye.